El libro de la vida El libro de la vida es el mayor tesoro de la humanidad Los exploradores del conocimiento lo buscaron denodadamente En las cimas de los mares, en las cuencas de los valles, en las cimas de las montañas En pueblos y ciudades, en noches y mañanas En el campo silvestre, en el interior inerte, en el espacio silente Sin embargo ignoraban que fue preservado en cada corazón, en cada célula, en cada razón Sus páginas en blanco se escriben a cada instante Ha permanecido oculto en la niebla del tiempo, desde el principio de la eternidad Hasta hoy El libro de la vida Dentro de poco tiempo surgirán grandes descubrimientos Aparecerán descubiertos muchos secretos de la naturaleza Que se ocultaban y que entonces quedarán en descubierto Veréis lugares donde creíais que no había nada Y también imágenes que en un principio se mostraran difusas Pero que poco a poco se irán definiendo más y más Al igual que ciertas siluetas pertenecientes a otros seres que se encuentran aquí Y a los que poco a poco comenzaréis a distinguir Y con los que, de alguna manera, comenzaréis a tener algún tipo de interconexión Os podréis comunicar después Porque es importante que sepáis Que compartís la esfera con otros seres hermanos Y que en algunos casos esas personas También ignoran vuestra presencia También veréis que en el cielo se manifiesta Una gran presencia de estructuras Ahora bien Aquellos que estén Atenazados por la emoción del miedo No podrán presenciar estos cambios Pues tendrá una especie de velo ante sus ojos De modo que cuanto más libres de miedo estéis Más pronto podréis ver Por eso cuando empecéis a ver otros reinos Otras personas Que se mueven ante vuestra presencia No os comuniquéis inmediatamente Pues algunos de estos seres no pueden veros ni sentiros Pero cuando os comuniquéis perfectamente con otros seres En el mismo espectro Entonces sí descubriréis lo que está pasando De dónde viene Algunos ya os habéis encontrado con seres Que os ven, que os hablan Y que os preguntan cosas A ellos les ocurre tal y como os ocurrirá a vosotros Van caminando en su mundo Y de pronto ven a otra persona de otro mundo paralelo Muchos de vosotros pronto podréis cambiaros De geografía y de situación En otro plano paralelo Correspondiendo a una dimensión más alta En la que tendréis oportunidad de vivir Una realidad diferente De cambiar mentalmente sobre lo que es Y lo que puede ser Y sobre todo Os mostrará, vamos a decirlo así La realidad que otros viven Estos seres son personas que viven en lugares muy semejantes a los vuestros Con una mentalidad muy semejante a la vuestra No os asustéis No venderán a haceros daño Igual que vosotros no iréis a destruir absolutamente nada de su plano Esta realidad de destrucción no es factible Más adelante seguro que os mezclaréis Posiblemente a partir del año que viene Y os empezaréis a conocer como pueblo unido Habitante de un mismo planeta Por supuesto que su lengua es diferente a las vuestras Los primeros que ya están viviendo esta situación Son los niños menores de 4 años A pesar de que algunos no hablarán de esta realidad paralela Aunque se les insista Porque temen que los adultos no les crean Sobre todo Aquellos niños callados e introvertidos Que están percibiendo esto prácticamente desde que nacieron Observad a estos niños Observadlos Muchos de ellos son índigo Y ved como a veces miran al vacío Hacia la nada O hacia el mar Y se quedan atónitos mirando al mar No hablarán de esto Y tal vez incluso si les insistís Hasta se contradigan en lo que dicen que ven Porque ellos mismos no lo tienen claro No les expliquéis lo que es No les intentéis mezclar el pensamiento Con lo que ya sabéis Ellos solo usarán una idea Y una composición de lugar Ahora bien Vosotros como maestros de la luz Tendréis que ayudar a aquellos que aún no están despiertos A calmar los miedos El miedo a la muerte Ante el miedo a que os hagan daños seres inofensivos Y el miedo a todo lo que sea nuevo Debéis trabajar vuestro amor Y vuestro respeto ante aquellos que aún no saben Que sucederán cosas extrañas Que ocurrirán grandes desgracias Pero también grandes y maravillosas realidades Y el mundo cambiará Y cambiará para bien Hacia la luz Ya学aba ¿Qué es la luz Have you fear 止mijo Que el apudente A ver Tú A tú Mostrata 我要